Aprovechando la oscuridad y la soledad de la cuadra 9 de la calle Coya Suyo, en el porvenir, unos delincuentes irrumpieron con esta vivienda y dispararon sin medir consecuencias. En total fueron tres impactos y el ruido atemorizó a gran parte de los vecinos que no quisieron ni siquiera mirar por la ventana. Las balas impactaron contra la puerta principal de la vivienda. Por información de los vecinos se supo que el lugar es usado para la fabricación de calzado. Los trabajadores de dicho establecimiento lo confirmaron, pero no quisieron dar mayor detalle sobre el tema. Por la experiencia en estos casos, se sabe que estos hechos ocurren cuando las víctimas son extorsionadas. Los dueños del inmueble presentaron la denuncia respectiva, pero hasta el momento no se supo cuánto dinero les exigen y las formas extorsivas.